Varias familias de campesinos en Pueblo Viejo, Cotuí, reclaman los terrenos que ocupa la minera Barrigol, alegando que tienen la documentación requerida. Explotando esos terrenos sin ser de ellos, la prueba está, los documentos los tengamos en mano, para que se nos paguen y ellos se niegan a pagárnoslos. De no pagarnos esos terrenos, nosotros vamos a ocupar los terrenos que corresponden a nos gentes. Transmistar y solicitar la redención de los bienes que ellos heredaron de su ancestro. Nosotros aspiramos de que el Estado Dominicano y todos los sumerios que tengan sensibilidad social y humana, reparen a estas familias sucesoras, para que el Estado recondonca sus deberes y cumpla con los deberes. Manifiestan que las autoridades no le han dado respuestas, ya que en varias ocasiones solo se han limitado a darles promesas no cumplidas. No queremos meternos a braviar a la mala, pero nosotros queremos que se nos pague, que se nos haga el pago, que ya estamos hartos de luchar. Hemos ido, hemos hecho piquete y no nos han hecho caso. De Fabián y María Hernández que la tiene la Barrigol y no nos paga nuestro derecho que nosotros tenemos en esa tierra. Piden a los empresarios que dirigen la minera que les paguen las tierras, o de lo contrario que retiren los equipos de la misma. Estamos en estas tardes reclamando nuestros derechos de nuestras tierras, que nuestros descendientes nos han dejado, y el gobierno se ha apoderado de ellas de hace mucho tiempo. Estamos haciendo un llamado a la empresa Barrigol y al Estado Dominicano para que se acuerden que tienen algo pendiente con nuestra familia, ya que se acordó una fecha de pago y no nos han cumplido con el pago que nos cumplieron, que nos prometieron. Expresan que son personas de escasos recursos, que el único pecado que han cometido es ser los herederos legítimos de las parcelas 451, 451N, 451C, 451K, entre otras. Para AN7, Logan Jiménez.